Se activó topback, drop set, inicio, botón, barra de navegación, google, google, galería, español, no los, 30 de agosto de 2, 20, galería, no marcado, no marcado, no marcado, no marcado, reproducir, no marcado, 30 de agosto, marcado, 29, n, marcado, no marcado, no marcado, no marcado, 12 de agosto de 2021, no marcado, 13 de agosto de 2020, botón, mostrando, cámara, inicio de Gua Nui, busco, busco, clima, ubicación actual, ubicación 5, ubicación más rápida, más lenta, más lenta, más lenta, más rápida, idioma, caracteres, buscar, reloj, tocar dos veces para activar, tocar dos veces, menú de topback, acciones, pala, línea, acción, en, cárter que no hay encabezado anteriores, control, vínculo, quieres ocultar, velocidad, idioma, velocidad, idioma, velocidad, idioma de, velocidad, idioma de, velocidad, busco, atrás, idioma, caracteres, S, recientes, botón, menú de topback, líneas, inicio de Gua Nui, encabezados, cámara, deslizar hacia arriba o deslizar hacia abajo, controles, vínculo, atrás, video, carácter, play, cámara, cámara, les, capturar, Daniel, comandos, mostrar pantalla, cámara, cámara, dos, 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 ¿qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!